Damos la bienvenida al licenciado Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias Cecilia, un saludo cordial. Mil disculpas, tuve un problema con los audífonos. No se preocupe. Saludar muy cordialmente a toda la audiencia de tu radio. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral está trabajando, no ha dejado de trabajar durante todo el periodo de cuarentena. Como sabemos, teníamos que llevar el proceso eleccionario el 3 de mayo, pero debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, se ha tenido que postergar y ahora tenemos la certeza, la certidumbre, a través de una ley promulgada y a través de una resolución que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, que el 18 de octubre es la fecha inamovible e impostergable para la realización de los comicios generales 2020. Entonces ya tenemos varios protocolos aprobados que en los próximos días vamos a ir haciéndolo público a la sociedad civil. Eso es importante. ¿Esos protocolos se han elaborado también con apoyo de la comunidad internacional? Exactamente, ¿no? Son tres protocolos los más importantes. Uno que es el protocolo de material electoral, o sea, del manejo y de la custodia del material electoral con medidas de bioseguridad. El otro protocolo es el protocolo para la capacitación electoral, para las reuniones informativas y para los eventos de capacitación. Y el tercer protocolo es el protocolo para la jornada de votación, ¿no? Entonces los cerca de 7.500 notarios aproximadamente con los que vamos a contar para el 20 de... Perdón, para el 18 de octubre en nuestro país y los más de 200.000 jurados electorales que van a ser sorteados necesitan recibir esta información que es nueva, ¿no? O sea, en muchos casos es información nueva y el órgano electoral ya a través de los tribunales electorales departamentales está preparado para llevar toda una estrategia de educación ciudadana y de capacitación electoral. Justamente hablando de jurados electorales, teniendo en cuenta que hay más de 200.000 personas que van a terminar de trabajar en esta función que es tan importante, el jurado electoral, ¿cómo va a tener que capacitarse? ¿Qué medidas de bioseguridad tienen que cumplir? Bueno, es importante mencionar que el día de hoy hemos empezado un reforzamiento, el segundo reforzamiento al empadronamiento permanente, ¿no? Esto quiere decir que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 18 de octubre tienen plazo hasta el 28 de agosto de este mes para poder registrarse y poder ser parte del proceso electoral. Esto quiere decir que posiblemente nuestro padrón electoral vaya a subir, ¿no? Vamos a tener quizás una mayor cantidad de electores, ¿no? Y por ende vamos a tener quizás una mayor cantidad de jurados electorales, ¿no? La cifra de 200.000 jurados electorales es una cifra aproximada, ¿no? Esa cifra específica la vamos a tener una vez que tengamos consolidado el padrón electoral biométrico. En cuanto a la capacitación electoral, estamos encarando un proceso de capacitación presencial con reforzamiento virtual y abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que los notarios electorales y los facilitadores y capacitadores electorales que contratan los tribunales electorales departamentales van a realizar la notificación a los jurados electorales, van a entregar el material de capacitación que consiste en una cartilla y van a tener eventos reducidos, ¿no? Normalmente se acostumbraba a tener grandes eventos de capacitación, especialmente acá en la ciudad de Santa Cruz, de la sierra. Era muy tradicional desde hace muchos años que se lleve la gran junta de jurados electorales, que es un evento masivo en el coliseo de nuestra ciudad, de un coliseo de nuestra ciudad. Sin embargo, para este proceso electoral no van a haber esos tipos de eventos y se van a reducir las capacitaciones a 12 personas, ¿no? O sea, todos los eventos, todas las capacitaciones, los notarios electorales y los facilitadores van a reducir a 12 personas y en ambientes grandes, masivos, donde haya, digamos, un salón grande, se va a poder hacer eventos con el 30% de la capacidad del aforo. Entonces, esta capacitación va a ser reforzada también a través de una plataforma virtual que tiene el Tribunal Supremo Electoral, la plataforma Demodiversidad, donde los jurados electorales van a poder autogestionar sus cursos de capacitación virtual, ¿no? O sea, van a poder entrar a la web, van a estar habilitados automáticamente todos los jurados electorales que resulten sorteados, van a poder recibir el material digital, audiovisual, en la plataforma, rendir una evaluación y, por ende, tener una certificación de que han hecho el curso para jurados electorales. Pero además de ello, estamos innovando para este proceso electoral la capacitación o el refuerzo a la capacitación abierta. ¿Qué quiere decir? Que a través de un medio de comunicación de alcance nacional en la televisión, vamos a hacer la difusión de un programa de televisión con todos los elementos necesarios que debe saber el jurado electoral. Este programa va a tener lenguaje de señas y también va a ser traducido a las lenguas indígenas. Además de ello, también estamos utilizando la experiencia, la gran experiencia de la radio y de muchas iniciativas que han habido en nuestro país en cuanto a educación a través de la radio. Este programa también va a ser adaptado para que pueda ser difundido a través de los diferentes medios radiales que existen en los diferentes municipios. Para ello, estamos próximamente ya a firmar un convenio con la Federación de Asociaciones Municipales para poder realizar esta actividad en conjunto. Hay muchos municipios que tienen sus propias radio emisoras y lo que vamos a hacer es facilitarle este programa radial para que pueda ser difundido ampliamente. Entonces, tenemos un proceso de capacitación que ya está planificado, que está previsto, que lo puedan ejecutar los tribunales electorales en coordinación con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Ahora, licenciado Vargas, sobre el tema del sorteo de jurados electorales, ¿cómo se va a hacer, como siempre, o va a haber algún rango de edad que va a estar exento de este sorteo? Para el sorteo de jurados, se realiza 30 días antes de las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de precautelar la salud y la vida de las personas, tiene previsto realizar este sorteo de manera pública. Para ello, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha determinado que el rango de edad para los jurados electorales va a ser entre 18 y 50 años, que es el rango de edad de personas que no están en una situación de riesgo como son las personas de la tercera edad. Perfecto. En caso de que se va a aumentar el número de recintos, lo que ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿también eso significa que va a aumentar el número de jurados? No, precisamente. El fin de descongestionar los recintos electorales es no tener una gran cantidad de aglomeración de ciudadanos en un solo ambiente. Lo que se está haciendo es desdoblar los recintos electorales. En nuestra ciudad de Santa Cruz, en nuestro departamento, tenemos recintos con más de 50 mesas de votación. Entonces, lo que se está haciendo es que los recintos electorales que tienen la capacidad, qué sé yo, un recinto que tiene 15 aulas solamente tenga 15 mesas de sufragio, ¿no? Hay recintos que tienen, por ejemplo, 15 aulas, pero tienen 30 mesas de sufragio. Normalmente en un aula se utiliza como recinto reservado para dos mesas de sufragio. Lo que queremos es evitar esa aglomeración y para ello los tribunales electorales departamentales están haciendo los esfuerzos necesarios para descongestionar los recintos de votación hacia unidades educativas que estén cercanas, unidades educativas privadas, u otros ambientes que haya del Estado para poder trasladar algunas mesas de votación. Eso significa, es decir que, por ejemplo, en un aula donde usted dice que había más de un recinto electoral, más de una mesa, perdón, ahora solamente va a ser una mesa por aula. Exactamente, eso es lo ideal, ¿no? Se necesita garantizar el distanciamiento físico. Para ello, los jurados electorales deben tener las comodidades necesarias para poder instalar la mesa de sufragio en la parte exterior del recinto reservado, del aula, ¿no?, del curso, ¿no? Y los electores de manera cómoda puedan hacer su ingreso manteniendo la distancia física para poder emitir su voto, ¿no? Ahora, hablando de los electores, ¿qué medidas de bioseguridad se va a exigir para el día de la votación? Por ejemplo, ¿van a tener que estar obligados a utilizar el barbijo? ¿Qué otras medidas específicas se van a tener que cumplir como elector? Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que se va a dotar de todas las medidas de seguridad necesarias para los jurados electorales, ¿no? Los jurados electorales van a contar con las medidas de seguridad, de bioseguridad para que puedan garantizar su trabajo. O sea, se les va a dotar de los barbijos necesarios a los jurados electorales, ¿no?, de las gafas protectoras para sus ojos, se les va a dotar del alcohol en gel y el alcohol también desinfectante al 70%, ¿no? Y hay un procedimiento de votación que se va a explicar, que se va a capacitar a los jurados electorales en el que se plantea que no haya un contacto físico con el elector y el jurado electoral, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando usted va a la mesa de sufragio entrega su cédula de identidad, ¿no? Lo que va a hacer ahora es solamente mostrar su cédula de identidad para que el jurado pueda identificarlo, pueda ver que usted es el dueño de la identidad, de la cédula de identidad, pueda verificar si está habilitado en la lista de electores, ¿no? Y pueda usted firmar la lista de electores y pueda recibir su papeleta de sufragio, ¿no? Entre las medidas de bioseguridad para los electores es importante mencionar lo que decía anteriormente, descongestionamiento de recintos electorales. El otro tema tiene que ver, por ejemplo, con la organización de la votación de acuerdo a la terminación del número de carnet, la ampliación de la jornada de votación que normalmente era de ocho horas, ahora se ha determinado que la jornada de votación va a ser de nueve horas, ¿no? empezando a las ocho de la mañana y terminando a las cinco de la tarde. En tal sentido, por ejemplo, las personas que tienen su cédula de identidad y que terminan del cero al cuatro, ¿no? van a poder votar en la mañana, o sea, de ocho a doce y treinta de la mañana. Las personas que tienen la cédula de identidad que termina entre cinco y nueve van a poder votar desde las doce y treinta a las diecisiete horas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi número de carnet termina en cuatro y yo tengo que ir a votar en el horario de la mañana, ¿no? Esto con el fin no de restringir el derecho del voto que tienen los ciudadanos, sino de garantizar la distancia social y que se pueda mitigar y evitar los riesgos de contagios, ¿no? Sabemos que en nuestro país existe una cultura donde a primera hora de la mañana es donde se ve mayor cantidad de filas, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar esa aglomeración en algunas horas y más bien que haya una jornada de votación donde fluya durante las nueve horas los electores los votantes sin necesidad de producir aglomeración. Entendemos que esto va a ser importante que se pueda socializar y difundir y que el elector el ciudadano el boliviano pueda tomar conciencia de esta medida de seguridad que lo único que busca es evitar aglomeración y cuidar la salud de los electores. Ahora, si a mí me toca votar en la mañana por ejemplo y yo llego un poco al filo del mediodía y la cola está larga ¿se va a respetar a toda la gente que está en la fila aunque supere las doce y media del mediodía o se cierra definitivamente a cierta hora la puerta para ese grupo de personas y se empieza con el de la tarde? ¿Cómo va a ser eso? No, o sea, el derecho del voto es un derecho constitucional y garantizado, ¿no? O sea, obviamente si va en la tarde tiene el derecho de votar vamos a tener desplazados en los recintos electorales en todo el país estamos preveyendo cerca de catorce mil guías electorales ¿no? O sea, personas, voluntarios, jóvenes que se van a poder registrar a través de una aplicación que vamos a hacer conocer en las próximas semanas y estos jóvenes van a apoyar en toda la organización de la votación el día de la jornada de votación, ¿no? Este protocolo de bioseguridad de ninguna manera es una herramienta restrictiva más bien es una herramienta que busca que tengamos una mejor organización para poder emitir nuestro voto de manera segura pero de ninguna manera se va a restringir el derecho del voto a las personas que por alguna razón no hubieran llegado en el horario establecido ¿no? Es una aplicación referencial que es importante que más que todo por la sanción se tome más la conciencia ¿no? O sea que el ciudadano de manera consciente sepa el horario que tiene ir a votar pero por ningún motivo esto es condicionante digamos o es una causal para que se evite que un ciudadano pueda votar. Licenciado Vargas nos ha llegado una consulta a través de nuestras redes sociales y es que ¿cómo los delegados de los partidos van a poder conocer o acceder a estos procedimientos de los cuales usted está haciendo referencia? Es importante se están preparando una serie de materiales ya hemos remitido las cartillas de jurados electorales a los tribunales electorales las cartillas de notarios también asimismo se va a entregar a cada organización política a través de su delegado nacional una cartilla para que ellos puedan distribuir a sus delegados de mesa además de ello estamos también lanzando un curso virtual para que sea autogestionado por cada uno de los delegados de mesa de las organizaciones políticas además de ello que estos protocolos de bioseguridad ya con la validación de la organización Panamericana de la Salud van a ser difundidos en el portal web del órgano electoral en los próximos días Bueno muchísimas gracias por todos los datos que nos ha dado es importante saber también esto de los jurados que va a tener una edad tope desde 18 hasta 50 años en ese rango se van a sortear los jurados electorales para quienes no sabían y bueno todos los detalles de las medidas de bioseguridad que se han dado a conocer muchas gracias al licenciado Francisco Vargas vocal del Tribunal Supremo Electoral por la entrevista muy amable gracias Cecilia y un saludo cordial a todos sus oyentes de su prestigiosa radio muchas gracias hasta pronto a todos sus